¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Estamos en junio, el nuevo Broadcasting, seis meses ya de Broadcasting en este año. ¿Cómo se pasa el tiempo? Lo vamos a analizar. No tiene gran cosa, pero lo que tiene, lo tiene muy fuerte. Así que vamos a verlo. Jehová le dijo a Jeremías, antes de que yo te formara en la matriz, ya te conocía. Qué interesante, ya te conocía. Y antes de que nacieras, te santifiqué. Entonces, ¿existe el destino o no? Porque Jeremías estaba destinado a ser profeta antes de nacer. Pero hubiera podido negarse si hubiera querido... ¿Qué acabamos de leer, Juan Carlos? Pero tampoco queremos irnos al otro extremo. Porque si lo hacemos, podríamos pensar. Yo nunca podré ser precursor, nunca podré ser siervo ministerial, nunca podré ser anciano, nunca podré ser betelita, nunca podré ser siervo de construcción, y así sucesivamente. Si nos dan una de estas responsabilidades o cualquier otra, quizá hasta dudemos en aceptarla. Cedamos al temor. Pero lo cierto es que no podemos vernos a nosotros mismos como Jehová nos ve. Por eso es mejor hacernos disponibles y seguir adelante con la tarea que se nos ha encargado, pidiéndole a Jehová que nos ayude a hacerlo bien, a pesar de nuestras limitaciones. Tú ofrécete a trabajar gratis, que si no vales, ya te echamos nosotros. Pero tú ofrécete por si acaso. ¿Y qué hacía Jehová cientos de años después, cuando la nación de Israel lo abandonaba una y otra vez? Escuchaba sus lamentos, escuchaba sus llantos y veía su arrepentimiento. Y una y otra vez les enviaba jueces para que los salvaran. Una nación que claramente no estaba de acuerdo con su gobernante, no podía ni verlo en pintura, su gobernante era Dios y que se lo tenía que comer por huevos, porque es que lo de la dictadura es lo que tiene. O acepta mi gobierno o la cabeza fuera. Este dictador amenaza con volver, diciendo que su gobierno es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Pues muy bien. En contraste, este mundo enseña a la gente a dudar de todo y a no creer en nada. Fíjense en lo que dijo la Atalaya sobre esto. Dijo que no lo extravíe el concepto erróneo de que la actitud cínica, crítica o pesimista manifiesta inteligencia. En realidad, no se necesita mucha inteligencia para pensar negativamente. Dudar de lo que te dicen y comprobarlo por ti mismo no es inteligente. Lo inteligente es hacerle caso a todo lo que digan ocho personas afincadas en América que se han autoproclamado como la voz de Dios en la Tierra y tú a todo lo que te digan le tienes que decir Sí, amo, qué inteligente soy. Para creerte la Biblia, tampoco te hace falta una ingeniería. Con que no se te caiga la baba ya es suficiente. Y no lo digo yo, lo decís vosotros. Una vez un hermano de Betel me habló de un superintendente auxiliar de un departamento que demostró esta cualidad. Espera, ¿qué? Un hermano de Betel me habló de un superintendente auxiliar... El libro Adoración Pura dice que los testigos de Jehová son la verdad. Esto me recuerda a este meme. Antes de seguir, si te está gustando este vídeo, apoya al canal dando un supergracias. Gracias. Durante estos últimos meses, el mundo ha estado sufriendo los estragos de la pandemia, las guerras y otros desastres. Pero como el salmista, sin importar que la tierra tiemble y que las montañas se hundan, ustedes han disfrutado de un periodo de paz porque se han centrado en ese río. En los últimos meses, o sea, la pandemia acabó hace más de un año. ¿Guerras? Hay de momento una que de momento es local, o sea, cualquier cosa les vale. Una hermana que vive en la zona de guerra en Ucrania dijo esto. Lo que más necesitábamos era alimento espiritual, pero nos quedamos sin internet, así que nos pusimos muy contentos cuando recibimos las JW Vox y pudimos tener de nuevo alimento espiritual. En una zona de guerra, lo que más necesita es recibir un router. Nos horroriza ver la guerra y la violencia que hay en este mundo y cómo afecta a nuestros hermanos. Y queremos que acabe ya. A los demás que se los carguen, pero la guerra afecta a nuestros hermanos y eso es verdaderamente lo que nos importa, lo que nos pase a nosotros. ¿Los quiere usted así o más clasistas? Cuando juntamos todas las piezas de lo que la Biblia nos dice de Marcos, tenemos el retrato de un hombre que, uno, predicaba con entusiasmo las buenas noticias por todas partes, y dos, era feliz sirviendo a otros. Este comentario viene después de una turra de 20 minutos donde te empiezan a leer textos, te confunden y te adormecen para decirte al final que predicar, servir y quedar en el completo anonimato es lo mejor que te puede pasar a ti en tu santa vida. Lo que viene ahora es el discurso más sectario del broadcasting. El resumen, te lo puedo decir, pero quédate a verlo porque merece la pena. Pero en resumen es, vamos a obedecer a nuestros líderes, líderes que no tenemos, pero que como no los obedezcamos, vais a la calle. Antes de esta afirmación ha puesto el ejemplo de Noé, Josué, Gedeón, que recibieron unas órdenes de Dios que en principio podemos catalogar de no muy normales. Y ahora dice que el esclavo fiel es el que proporciona el alimento adecuado y que Dios habla por medio de él, algo que no se recoge evidentemente en ninguna profecía bíblica. Y otro punto que parece que a esta gente se le ha pasado, o sea, Dios hablaba directamente con ellos, no había ningún intermediario. Pero tú tienes la suerte de haber nacido en el único momento de la historia en el que Dios necesita un intermediario para decirte lo que deberías hacer. Con la Biblia siempre había sido suficiente, pero gracias a los líderes de esta organización religiosa del clero, la Biblia ya no es suficiente. De hecho, les damos las gracias a todos los que nos están escuchando por ser obedientes a las instrucciones del esclavo. Luego, un testigo de Jehová de a pie tiene el cuajo de decirte que ellos no tienen líderes. Es que manda cojones. Era la misma actitud que tuvieron Noé, Gedeón, Josué y Moisés, ¿verdad? Y como ellos, si nos esforzamos por ver siempre quién está detrás de las instrucciones, cultivaremos un deseo sincero de ir con el carro. Y como a ellos no, a ellos les daban las instrucciones Dios, no un grupo de personas autoproclamadas hermanas de Cristo. Pero ¿cuánta basura más se tiene que comer un testigo de Jehová para darse cuenta de que están en una secta de la organización religiosa del clero? Esto ya roza la blasfemia. Y cuando el pueblo de Dios cambia de dirección en perfecta sincronía, Jehová lo observa y disfruta del espectáculo. Jehová disfruta del espectáculo que supone que donde dijisteis una cosa, ahora decís la otra y aún así creéis que estáis dirigidos por él. Bravo. Jehová orgulloso de que la generación que no iba a pasar se traslape. Si ustedes siguen obedeciendo al pie de la letra las instrucciones que Jehová nos da por medio de su esclavo fiel, los demás verán cómo él los bendice. Esto ya no es que rocen la blasfemia, esto es que ya es una patada la inteligencia mínima del ser humano. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un consejero hábil o un pastor cariñoso? Bueno, parece que está en la barra del mar ligando. La verdad es que conmigo tendrías muchas papeletas. Bueno, el discurso que hace este hombre es una contradicción detrás de otra porque habla de cómo dar consejos, de cómo escuchar, de cómo amar al prójimo. Y es una contradicción porque los testigos de Jehová de a pie no lo hacen con su prójimo no testigo. Que sigues siendo tu prójimo, aunque te joda. Y vamos ya con la última parte del broadcasting que me ha parecido muy significativa. Hoy en día los publicadores siguen siendo creativos. Buscan a personas que muestren interés en negocios, puertos de pesca y mediante el teléfono. Está claro que esto es una mala recreación porque es que resulta que he buscado la población de este país y el porcentaje que representan los testigos de Jehová. Representan un 0,21%. O sea, no llegan ni a minoría. Así que poca gente le presta interés a los testigos de Jehová en este país. Y qué suerte. Hasta aquí el análisis del broadcasting. Creo que ha sido corto y conciso. No se puede sacar más. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, compártelo y nos vemos en la siguiente.